Vamos a iniciar jóvenes esta noche, esto es el set musical del sonido Amistad Candela Escucha lo bonito, lo bonito de la música, esta noche para ti Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se moció Música, 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 música Vamos a echarle toda la candela esta noche, este es Johnny Soriano y sus rolas, vamos Que sabor, que sabor, que sabor, pero que sabor Iniciamos esta noche Este es el set especial para los que jugamos con la banda de los verdugos La Colonia Buenos Aires Música, que, 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 que Escucha una cumbia Cuando se escucha una cumbia Vámonos a bailar A bailar esta noche jóvenes Aires y dos grados Lluvias y ciclones El Club Sancero 2000 Y se lo iba a avisar que eran los dos perrones Ahí está para toda mi gente de Xochicocla Cien por ciento, cien por ciento Sonido a Visay Candela Vamos a bailar Vamos a bailar el sabor jóvenes esta noche Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Un cordial, un cordial saludo Dice que cuando te conocí me enamoré de ti Y nunca pensé que iba a llorar por ti Ahí está para Londra y Fernando Esquitó a las gracias de los escandalosos Ahí está en especial para Londra y Fernando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta noche con la presencia de mi amigo Ramón Rojo Villa Y el sonido en la changa, changa, changa Hoy la participación del faraónico Polimars Esta noche la participación de tus amigos de siempre en el sonido a Visay Candela A bailar esta noche No somos extraterrestres Ni mucho menos jamachos Simplemente los bañosos Ahí está para Toño, Rueda, Paco y Manuel Esta noche a bailar Que, 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 que Esto es la candela Bienvenida muchachos Ruedo Vamos a mandar un uso de candela Ahí está para las chicas rayos Ahí está en especial para las chicas rayos Que ahora vinieron con su padrino al sonido a Visay Candela Ahí la puede hacer en especial para Fabiola Hola Fenómenos y fenómenos Xochitanza Ahí está para el flaco Siempre en el sonido a Visay Candela Quieren su can, can, candelazo Que se escuche de trancazo Vamos bailando, bailando, bailando Jueves esta noche Ahí está en especial para mi, para mi compadito Ahí está para mi canalito El disco Spollo Mix y toda la gente de Caxingo Después de eso le mandamos sus saludos En especial también para mi compadre Edgar Y toda la gente de Prado, Cacatepec Rimo y sabor Rimo y sabor Hagan un saludo especial para Marlene Mientras sigues en mi corazón Mientras sigues en mi corazón Siempre estarás ahí Y nadie Y nadie ocupará tu lugar Te amo de parte de ese Giovanni Candelosos Quieren su candelazo con amor Su candelazo con amor y con sabor Ándale Esta es la presencia del sonido a Visay Candela Muchachos y muchachas guapas Dice Somos primos Somos parientes Somos los pequeños guerreros Esta noche presentes Desde vista hermosa Siempre candelosos de corazón Ándale pues, ándale pues Vamos a hablar A los panchitos adictos sonideros Número uno del sonido a Visay Candela Desde Aragón Tercera sección de Instituto Federal Siempre con Johnny Soriano y su música Y de solo una canción venimos a escuchar Y tú no las vas a dedicar Siempre te seguimos donde quiera Hasta para tus seguidores Los 25 locos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Esta noche Hasta para mi canal Benito Soleros a Nueva York Si señor Dice De compadres a comadres A los Remedios Juniors Que tú los bautizaste Allá aparece Paquito Y ahí ahora mis hijados Los Remedios Juniors Esta noche con nosotros No somos poquitos ni lamiscones Somos los más perrones Scorpio Y toda la gente de Apisaco Y toda la gente de Apisaco Noche de Cumbia Baila de Feria esta noche Dice En la esquina de la iglesia nos conocimos Y del invierno venimos Hasta para las chicas Infernal nos pusimos 100% Amistad Candela Seguimos Venga el sabor Venga el sabor Ahí está parece Catarro y Dolores 100% Barrio de la Conchita Ya menos se acaba Ya menos se acaba Dice 14 de mayo Siempre se ha recordado Sonido Amistad Candela De Cachingo Cuando llegase Y toda la gente de Azacamulpa ¿Cómo vamos a olvidar Ese 14 de mayo? Con todas las infernales 100% Sonido Amistad Candela Gracias Ahí está pues toda la gente Del barrio de la Conchita Merecente Puro candeloso esta noche No somos marcianos Ni extraterrestres Somos 100% los fantasmas Amistad Candela Siempre presentes Bueno empezamos Y caballeros Hasta aquí uno de los temas Abrazones esta noche Para ustedes Bueno pues hoy donde estamos Estamos con las cumbias Esto está reventando Y también nos avisan aquí Los organizadores Que ya Ya están Los últimos boletos Esta noche También van a saludar Al Miguelito Mi cuñado Al Miguelito Una voz que me dice Al Miguelito Al Miguelito Al Miguelito Al Miguelito Al Miguelito